¿Qué tal Chiva Hermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles una vez más agradeciendo como siempre la amabilidad del Pachamama que nos recibe con brazos abiertos, nos atienden de lujo, los invitamos a que vengan por acá a probar estos ricos alimentos y como lo hemos hecho en alguna ocasión recibiendo figuras de leyenda de mis chivas rayadas que tanto quiero y hoy tenemos la visita de Gustavo Gustavo, Nápoles, Monteón, mi querido Gus, un placer que estés por acá con nosotros Juan Carlos, un placer que me hayas invitado a tu programa y también un placer estar aquí en el Pachamama, la verdad, muy recomendable, la verdad Vale la pena que se den una vueltita Y bueno, como ya saben, la idea de esto es pues obviamente reconocer lo que nos dio Gustavo a las chivas que fue muy interesante, vamos ahorita a recorrer todas esas historias Pero la primera duda que tengo Gus, que no sé si ya te la han preguntado, es que tienes el apellido Monteón como segundo apellido Es correcto Y resulta que también es el segundo apellido de don Chava Reyes Monteón Antes de que me dijeras ya te lo estaba leyendo ¿Ya sabes por dónde? Sí, de hecho a don Chava en paz descanse, desde que llegué acá y que supe que se apellidaba así Este, entre él y yo nos decíamos parientes Ok Por el apellido nada más, o sea, no sé si rascándole por ahí este Sí, porque no es común, ¿no? En el árbol genealógico ahí pudiera rescatar algo de parentesco, pero no, no, o sea, es obvio que no Pero sí, entre él y yo nos decíamos pariente Ok Y el señor, un señorón, no sé si te tocó la fortuna de conocerlo Mi respeto es para el señor y este, un tipasazo Y él es el que me decía pariente Mira Fue el que me empezó a decir Sí, yo creo que son gente esta del campeonísimo que luego recibió bien esa gente que venía como camadas posteriores, ¿no? Y además fueron grandes maestros de vida No, y camadas posteriores y aparte ni siquiera de casa, pues, o sea, que venías de otro lado Que igual, este, yo, mis padres, este, los dos son jaliscienses, entonces, este, yo no, pero mis padres sí Entonces, este, la ascendencia sí, sí es jalisciense, jalisciense 100% Ahora, tú naciste en Monterrey justamente y allá naciste también deportivamente, ¿no? Futbolísticamente Con el equipo de Tigres, que fue donde hiciste tu debut en el fútbol profesional Es correcto, sí, me tocó, pues, la fortuna de iniciar allá y, este, y la más fortuna de después Llegar a, a, pues, el equipo que, que marcó mi, mi carrera y, y te puedo decir que casi, casi hasta mi vida, ¿no? No, claro, yo creo que, que hace mucha diferencia, digo, respetando todo lo que es Tigres Más hoy en día, que es un equipo que realmente está haciendo una impresión importante Hoy sí, hoy sí, pero antes, la verdad, era un equipo, no te digo chico, yo creo que era un equipo X, pues Como el Atlas, pues, para que me entiendan, así, muy, muy, muy de relleno No, no sé, no sé, la verdad, pero, pero sí, la verdad, Tigres, el, el, el prestigio que tiene hoy día, este, no se compara con lo, lo de los noventas que me tocó a mí participar en ellos Claro, ahora, yo me acuerdo, Gus, que tú empezaste como un extremo, que, digo, obviamente por tu físico, que eras muy, muy delgado y eras hábil con la, con la pelotita ¿Y ya no soy delgado o qué, chico? Bueno, este... Ah, bueno, no, está bien Pero yo me acuerdo que, que llamaste mucho la atención justamente por lo que hoy es tu apodo que te ha seguido, que es el tema del gusano, ¿no? Ya Y por ahí escuché una historia de cómo nació ese famoso gusano, yo creo que habrá mucha gente que no la, que no la conoce Está media larga la historia, no sé si, si tengamos tiempo para, para contarla, pero, pero sí, y la verdad está medio, medio sabrosona ¿Quieres que la contemos? No, pues tú dale, claro No, no, mira, resulta que, que yo siempre he sido medio introvertido, extrovertido, perdón Cambio, ¿quién eres si quisiste con el gusano? Medio extrovertido, entonces, este, desde que estaba en la reserva, a mí, pues yo ponía el ambiente en, 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 en el equipo Entonces siempre, cuando estaba en la reserva de Tigres, viajábamos cada quince días mínimo, catorce, quince horas en camión Entonces eran, eran, la verdad eran tediosos, ¿no? Los, los, los viajes Entonces, este, llegábamos a, a la mitad del camino a, a comer ahí en la carretera Y en lo que esperabas para volver a salir a, a, a agarrar este rumbo Siempre, pues todavía existían las, las grabadoras esas, las grandotas, las gabachas, ¿no? Y, este, entonces me hacían rueda, los compañeros me hacían rueda para, para yo bailarles Y el gusanito break era un, un, un pase de, de, de baile Entonces, este, un día un compañero me dijo Oye, ¿y por qué cuando metas un gol no haces el, el gusanito break? Y le dije, ah, no, sí, así lo dejé Pero un día fuimos a jugar a, a la ciudad de Querétaro, a la corregidora Y, en los preliminares de aquellos años de, de, la época del torneo nacional de reservas En la mayoría de los estadios no, prácticamente no iba nadie de gente O sea, no estaba, estaba completamente solo Pero, Tigres, volvemos a decir, no tenía el arraigo que tenía actualmente Que hacen invasiones, que hacen esto, que hacen lo otro Entonces, pero siempre iba mínimo un camión A veces con 20, a veces con 30 personas al viaje Y justo me tocó, tocó la coincidencia que metí gol En donde estaban los, los 20, 30 personas Los seguidores de Tigres Sí, 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 sí Y meto el gol, salto las, las vallas de publicidad y todo eso Y lo festejo con ellos Casi, casi los conocíamos a, a los 20 pelados esos que estaban ahí Casi, casi los conocíamos, este, de, de nombre, prácticamente Y este, y ya lo festejé normal Y se me acerca este cuate, ya después de haber festejado, eh Se me, me abraza así en el cuello Eh, haz el gusanito Nápoles, haz el gusanito No sé si me dijo Nápoles, pelón, o no sé cómo Chihuahua, me dijo, en ese tiempo me rapaba yo Te rapaste, es decir Cada rato Entonces, este, hice el gusano y sentí una vibra así como de De, de 20, 30 personas que, que se sintió, la verdad Muy sabroso Entonces, este, dije, no, pues de aquí soy Claro, eso te diferencia Después me, me tocó, eh, hacer gol ya en el universitario Igual, en el torneo nacional de reservas Eh, pero en el, en el, en la ciudad de Monterrey Tanto en, en la cancha de Tigres como en la cancha de, de Monterrey Allá la gente sí acostumbraba a, eh, llegar temprano a ver el preliminar Pues era gratis, pues, como buenos regios, ¿no? Como buenos regios Entonces, este, eh, un día hice ante 10 mil En el torneo de reservas, entre 10 mil gentes, 15 mil gentes Pero ya no sentí la, la vibra de, de, de 15 personas, 20 personas Ya sentí la vibra de, 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 pues algo masivo, ¿no? Exacto Entonces, no, no, aparte que le daba gusto La verdad, este, así fue como, como, como fue la historia de, del gusano Y, y la verdad, este, fue algo no planeado No, no, no fue de que, ay, voy a hacer esto para, para llamar la atención y todo Aparte, pues mi nombre es, eh, es Gustavo Entonces, a la mayoría de los Gustavos le dicen Gus, 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 Gusano Entonces, este, este, fue junto con pegado O sea, cuando los astros se alinean Todo se da Bien, es correcto Lo importante es que en el 95 llega Gustavo ya en la época de, donde se empezaron a formar las, las superchivas Ya se habían formado De hecho, fue en el 93 cuando se formaron Cuando llegaron, sí, claro Cuando llegué ya no eran superchivas De hecho, cuando llegué, ya llegué de, de, de refuerzo de pedacera Ya, 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 ya no era, ya no era nada, no, no, no De hecho, hay, hay un, hay un, este, eh, está muy buena este comentario, eh Hay un, hay un, una, un periódico De, no sé si era el informador, se puede decir, ¿verdad? No hay problema Eh, y las chivas, el torneo anterior habían sido, eh, superlíderes Más goleadores, menos goleados Este, o sea, la habían roto completamente en el torneo Los eliminó, se me hace que Necaxa en semifinales No sé si fue la, no, sí Fue la 94, 95 Y separaron a Alberto, a Alberto Guerra Y llegó Ardiles Entonces, este, Ardiles ni me pidió ni nada Porque, pues, no tenía ni idea ni, ni quién era El fútbol mexicano Creo que en el draft, este, los que fueron Fue el, el licenciado Martínez Garza Que paz descanse también Y Demetrio Madero Y entre ellos, este, ah, no, pues vamos a traernos a este Este chavito de Monterrey A este, a este cuate, sí Pero, lo que te digo de, de, la nota de, de, que estuvo ahí fue Las chivas se refuerzan Pero para la banca O sea, no, pues imagínate O sea, a mí sí me picó el orgullo Y yo, la verdad, sí, sí Yo dije, no, pues, qué onda con esto, ¿no? O sea, yo voy a llegar a romperla acá Y, y, mira Al final de, del día Afortunadamente se dieron las cosas No, yo creo que bastante bien Metiste muchos goles con, con Chivas Bueno, en tu carrera fueron 80 goles Yo creo que eres una persona que Que metió bastante goles Sobre todo que el, los primeros años No eras delantero clavado Eras extremo, ¿no? De hecho, nunca fui centro delantero Exacto, ¿no? Llegué a, a, a Empezar a jugar como centro delantero Hasta que llegué a la Chivas Y no fue por, por ninguna causa En especial, fue por necesidad La temporada, la temporada El último torneo largo Que fue el 95-96 No, no fue nada bien Y los delanteros que estaban como, como centro No, no, no Pues no anduvieron Entonces, este, yo jugaba por fuera Y de repente, pues, me metieron la primera vez ahí Por el centro Y me fue súper bien Es otra historia Porque el primer partido Que jugué como centro delantero Y mis primeros goles Que jugué como centro delantero Fueron contra tus cuates Los Margaritas Los amargos Entonces, este Claro, inolvidable Mis primeros goles Fue, fue, ese sí Lo recuerdo perfectamente Un 5-2 en el, en el Jalisco Y fue la primera vez Que, que jugué como centro delantero Sí, fíjate que la verdad es que Digo, yo me acuerdo que en esa época Sí, Chivas volvió a levantar Porque sí hubo como la Super Chivas Luego hubo un bajón Ajá Y luego otra vez Ya con la llegada de, de Tuca sobre todo Bueno, pues Chivas volvió a dar Una, una Levantada importante Y tú fuiste muy Un goleador Que, como ha sido complicado Para los mexicanos Ser goleadores En, en esta, en esta liga Pero yo creo que sea Un buen grupo Y la verdad es que Podía haber llegado Por un lado Ramón Ramírez Podía llegar Manolo Martínez Podía llegar Monacho Vázquez O sea, no era un equipo Que dependiera de un, de un jugador ¿No? Mira, te lo digo sinceramente Todavía en la actualidad En la calle Eh, vemos a gente Y todavía, este Eh, se acuerdan de De la alineación del 97 Se acuerdan fácil De, de siete, ocho, ocho Jugadores Y les preguntas ¿Quién jugó el domingo pasado En, en el partido de Y no se encuentran Y no saben decirte Te dicen dos Te dicen tres O sea, entonces La verdad Pues muy agradecido también O sea, el escudo pesa Y, y, y La verdad Yo creo que mi carrera Tampoco no fue nada Del otro mundo Pero como donde mejor me fue Fue en el escudito Que lo estoy viendo por ahí Ya, ya, ya lo vi Y se siente así Medio, medio sabroso Eh, tiene mucho que ver No, claro Y aparte yo creo que Digo, hubo un momento cumbre Ese torneo del, del 97 Que Chivas estuvo Maravillosamente bien Anduvo en el, en el torneo Metiste muchos goles Por ahí de ocho goles Yo me acuerdo en ese torneo Nueve goles Nueve en el torneo corto ¿No? En el torneo regular Sí Y se viene esa liguilla Que bueno, que ya hemos platicado Con algunos de tus compañeros Sobre todo No metí ninguno en la liguilla No, es que metiste a salir a la final Y en el segundo tiempo Me guardé, me guardé para No, no Pero fíjate, también está bien interesante Lo del torneo, ¿eh? El torneo no lo empezamos bien Era la fecha seis Y teníamos Un ganado Un perdido Y Cuatro perdidos por ahí, ¿no? No Un ganado, un perdido Y los demás empatados A ver Sí, claro Perdimos nada más el primer juego Que fue contra Pumas En la fecha uno Esa sí la tengo perfectamente Después ganamos uno Y los demás empate Empate, empate Empate, empate No se daban las cosas La verdad Ya la presión estaba sabrosona Era la fecha Te digo Seis, siete No recuerdo exactamente Y Incluso teníamos Algún partido pendiente Y era contra los tecos Y En ese partido Pendiente Contra los tecos Ahí en el En el tres de marzo Fuimos Ganamos Y me acuerdo perfectamente Metí dos Ganamos dos uno Entonces este Los dos los metí yo Y ahí empezó el equipo A A levantar A levantar Y No perdimos ningún partido Hasta la semifinal Contra Morelia En la ida Es correcto Pero fíjate Al Santos Que fue la primera serie El actual campeón De cuartos Era el actual campeón Y era el campeón vigente Correcto Que fue el último campeón De torneos largos, ¿no? No El primer campeón De torneos cortos Fue el A ver Déjame acordarme No, sí, no es pregunta No te estoy preguntando No, 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 en serio No, no, no No quiero ser irrespetuoso No, hombre Fue el El primer campeón De torneos cortos Fue el Santos En la temporada Invierno 96 Con goles de Borghetti Es correcto Es correcto Fue el primer torneo corto Nosotros fuimos el campeón El segundo El segundo, ¿no? El segundo torneo corto Correcto Y ahí en el Contra Santos Fue 6-1, 6-2 El marcador global Quedamos Quedamos 1-1 En Torreón Y quedamos 5-0 aquí Entonces 6-1 6-1 Es correcto Y no metiste en un gol Que la gente decía Qué raro Que el gusano no se había Reflegado Sí, di pases de gol Y eso Pero La verdad Ese equipo Sobre todo Con Tuca Aprendimos Que no importaba Quien metiera gol No importaba Quien hacía la jugada Lo que importaba Siempre fue el equipo Jugaras, no jugaras Estuvieras en la banca Estuvieras en la tribuna Fue algo Algo que Que yo aprendí La verdad Es el entrenador Que más Más le he aprendido No solamente Porque La mayoría de las cosas Este Del fútbol Yo las puedo comparar En la vida Pues Entonces Este A mí me da mucho Mucho gusto Haber tenido a él Porque yo Tácticamente La verdad En los 5 años Que estuve en Tigres Antes Y el primer año Que estuve acá en Guadalajara Pues tácticamente Yo jugaba Por cualidades naturales No tanto Por Por ser un poquito Más pensante O tener un poquito Más de De Estabilidad táctica Entonces Este Con el Tuca Fue con el que empecé A A ver esas situaciones Oye Gus Y luego viene el partido De Morelia Que bueno Me recuerdo varias veces Tilón hace el gol En el regreso Y con un empate Le hizo un paro El defensa No sé si me acuerdo Si era Chuy Gómez O no Que fue el que lo aventó Y no se cayó Que eso fue lo importante No, no se cayó Y este Al último En vez de querer hacerle una falta Le hizo un paro No, ese día El estadio Jalisco ¿Estuviste ahí o no? Claro, claro No, no, no Yo creo que se puso más emocionante El partido de semifinal Porque era el minuto 38 37 Y faltaban 7, 8 minutos Para acabarse Y fue de un segundo para otro En la final A pesar de que todos los goles Fueron en el segundo tiempo Pues fue uno Y luego otro Y luego otro Y pues ya Iba a pitar el árbitro Y pues ya Ya va a cantar Pero lo de Morelia No, y las llegadas más claras Fueron de Del lado de Neza Sí, sí, sí Pero, ¿qué pasó por tu cabeza? Dios, ¿cómo puedes sentirte? ¿Tú podías prever Que el segundo tiempo Ibas a hacer historia No nomás ganando un campeonato Sino siendo el goleador Con más goles Aunque ya te empataron Ese récord Pero Nada más en la ida En la vuelta No, todavía nadie lo ha hecho Y que es el bueno Ese es el que vale No, la tengo que acomodar A mí No, pero ¿cómo te sientes? Si tú puedes decir Este es mi nada Yo lo que quería Es ser campeón Muchos compañeros Con una trayectora Intachable Ser campeón Y mira Al final del día Este Pues de eso robo Digo Pero Pues eso sí Esa mañana Mediodía Marcó mi vida Oye, Gus Y lo que sí me queda claro Y además del campeonato Que eso debe ser maravilloso Digo, el torneo De verdad Chivas jugaba bonito Lo platicamos alguna vez O sea, teníamos a Ramón Ramírez En su apogeo Con tensión, ¿eh? Como doble contención Con Coyote, claro Sí, sí Pero era maravilloso Porque Coyote todas las robaba Y ahora Ramón juega Y luego llegaba por un lado El matador El tirón Por el otro Manolo Un lateral a la vez Ya era Camilo que no iba tanto Noé Que tenía mucho cuello Era rapidísimo Claro Y incluso hasta Algunos de los centrales Ahí siempre Los dos centrales Que tenían hasta gol, ¿no? Porque tanto El tiburón Como el emperador Los dos iban muy bien por arriba Eran jugadores extraordinarios Realmente ese equipo Por arriba Por abajo técnicamente Yo creo que de los centrales En la historia del fútbol mexicano Muy técnico, sí De los mejores técnicamente ambos Sí, claro Pero yo digo En el tema ofensivo Que era donde iban muy bien Por arriba los dos No eran buenos cabeceadores Ya Y yo lo que digo Es que ese equipo Nos llenaba de ilusión Pero Se sentía que podíamos ser campeones Hay veces que yo creo que eso Lo traes tú en el corazón Se respiraba La verdad Se respira, ¿no? Yo estuve en muchos equipos En muchos vestidores En muchos planteles Y nunca respiré esa sensación Más que esa cuestión La verdad Pues veo que se juntan Y son como niños Ahora sí que se llevan Maravillosamente bien Y se recuerdan ¿Y sabes qué es lo peor? Que decimos las mismas tarugas Que decíamos hace 25 años Y nos seguimos muriendo de risa A pesar de los años Obviamente ahí Tú lo sabes perfectamente Estamos ahí Y nos hemos juntado otra vez A veces entrenamos Ya tenemos eventos Y todo eso Pero decimos las mismas tarugas De siempre Y nos seguimos muriendo de risa La verdad Sí, la verdad es que luego Deben de verlos Porque ya fuera de personaje Ven por ejemplo a Coyote Yo pensé que era muy serio Y no es bueno Para la chorcha Aquí mi amigo No le dicen el gusano Ahí en ese grupito Es el loco para los ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Juan Carlos La verdad no sé ¿De qué se lo ganó ese apodo? Pero la verdad es que está muy padre Y yo creo que este proyecto Que traen en Gus Que se llama Leyendas del Guadalajara Está gustando por eso Porque primeras Se están cuidando La verdad es que yo Los he visto también entrenar Están haciéndolo dos o tres veces Por semana Bueno, un día fuiste Entonces entrenar también Pero oye también Juan Carlos Este Ponte las pilas Hay que adelgazar Si no Yo si era la auténtica Chiva gorda ¿No? Como ellos Pero el tema es eso Que ese grupo Transmite Gustavo Y yo creo que por eso La gente les gusta ir a verlos jugar Les gusta ver a sus ídolos Haciendo buenos partidos Pero se divierten Eso es bien padre Sí, no Igual a lo mejor físicamente Ya no tenemos Las cualidades que teníamos antes Pero en la calidad A veces Te lo digo así Aquí en cortito No se va a dar cuenta nadie ¿Verdad? Bueno A veces llevo 50, 60 mil personas Verán A veces llevo a entrenar A mi hijo con nosotros Tiene 15 años El más grande Y este Y se queda alucinado De hecho Hoy Hoy Justo hoy día Fuimos a entrenar Y este Y la verdad Terminó muerto Pero muy contento Y diciendo No, no Pues están bien grandes Pero Pues la verdad Todavía son re buenos Es que haces espacios reducidos Gustavo Y ahí es donde se les ve la clase O sea Hay muchas cosas que no A lo mejor no en carreras Pero en el espacio reducido Es toca la de primera Cuidado No hombre Son perrochuches Cuidado No Y agarramos de repente Digo ya no jugamos Contra jovencitos Pero Que sean Treintones O así Más o menos Por más correlojes que sean La calidad Empezamos a tocar Y cuidado Y la verdad Me tocó la fortuna De tener a O de tener No antes Sino en la actualidad A muchos jugadores Y que técnicamente Pues son Son muy dotados Entonces este No pues cuidado En los partidos Este Casi casi Te digo Robamos Incluso La mayoría de los juegos Que hacemos Son contra Contra tus cuates Los amarillos Este Si ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Cuapa? ¿Puede ser? ¿Por ahí? Sí Entonces este No la verdad Este Nosotros como estamos Un poquito Más organizados Entrenamos Y todo eso Nos ponemos de acuerdo En pelota quieta En todo eso Entonces este En los últimos juegos Que hemos sido La verdad No la han visto De llegue No aparte ¿Saben qué sabes? Bien divertido Que varios de ellos Son entrenadores Que está bien padre Que de repente Respetan Y cada uno Pone sus ideas En práctica La mayoría El 90% De los que Estamos en este grupo De leyendas del Guadalajara Somos entrenadores Entonces cuando no pone Un trabajo Uno Lo pone el otro Y Lo que sí tenemos El respeto Entonces este Volviendo otra vez A hablar de De mi hijo El más grande Pero le decimos Yo le digo A mi hijo ¿Te fijas Cómo Entrenamos Cómo lo hacemos? No nos pagan No esto no Lo hacemos nada más Por ti Por ti Por respeto Al que está Porque Por ejemplo Siempre el que está Dirigiendo regularmente Como jugador Quieres ganar siempre Entonces este Aunque Haya Haya alguna Alguna situación De En una jugada De Ah le pegó a este O fue falta O en vez de Dos toques Dio tres Ahí No reclama nadie Porque ya pusimos Una regla El que reclame Se sale O sea Claro Entre nosotros Imagínate Cuando estemos Adelante De un equipo Pues igual Tenemos la misma línea Más o menos Y aparte respetan Al que ese día Es el entrenador Que puede ser cualquiera Y ese día Manda Y se toma mucho respeto Y bueno Hablando de eso Viene un partido interesante La gente Que luego hay muchos Vidores que están En Michoacán Van a jugar en Uruapa Justamente contra Leyendas de las gallinas ¿No? Para el día doce De noviembre El día del cartero ¿No? Sí Tenemos ¿Es el día del cartero? Sí, claro No, no, no sabía No, sí El doce de noviembre Estaron en Uruapan Y si hay gente Que nos está Viendo ahí En Michoacán En zonas aledañas A la ciudad De Uruapan Ojalá que nos acompañen Interesante Y ahora el último fin de semana Fueron y los golearon 3-0 a Portland Con un equipazo Gustavo Ese Yo creo que De todos los partidos Que hemos jugado Ya de retirados El equipo este Que fuimos la semana pasada El mejorcito Yo creo Pero bueno Para no dar envidia ¿Quién va a Uruapan? Tú que los conoces Para que la gente sepa Y vaya y los vea No ¿Quiénes son los que están? Ah, Camilo Bajo él Va Reynoso Chava Chava Cabrera Va el Tilón Va Nacho Vázquez Va tu servidor No, no, no Manolo Martínez No, no, no Tenemos La verdad Tenemos Un equipito Que a pesar de Que ya tenemos Nuestros añitos Todavía Todavía este Damos un poquito De espectáculo A lo mejor Poquitito Físicamente Reitero A lo mejor No tenemos tanto Pero en cuanto a calidad Y en cuanto a nostalgia La verdad Ese equipo del 97 Llama mucho la atención Con nosotros Todavía entrenan Campeones también Que fueron del 2006 Johnny García Reynoso Ya lo había dicho El gauchito Ávila El gauchito Que anda bien Pero la verdad La gente nos identifica Esta camada Como el 97 Sí, claro Como la gente del 97 Ahora también Ya hicieron un uniforme Muy bonito Que es un uniforme Retro, ¿no? Que también están ya Estrenando Sí, estamos ahí La verdad Tenemos bastantes Bastantes cosas Todavía por Por sacar Y vamos empezando Con esta empresa Ojalá que Que poco a poco Se vaya Se vaya dando La cuenta La gente De lo que estamos haciendo Y porque no Nada más Hacemos partidos Hacemos clínicas Capacitamos a entrenadores En fin Conferencias Me tocó ver tu conferencia Muy interesante Muy emotiva Emotiva nada más Interesante No, pero sí La verdad Este Bien La verdad Nos estamos manejando bien Qué bueno Pues miren Ya saben Si quieren seguir A Leyendas del Guadalajara Aquí les pongo abajo El link Para que los puedan seguir En Facebook O en Twitter Es bien interesante Y a la gente Que tenga la oportunidad De estar en esas zonas Donde ellos van a jugar De veras Se los garantizo Que van a ver espectáculo Que se van a divertir Y que vale la pena Ir a verlos Y a volver a sentir Esa nostalgia Como dice Gustavo Porque es realmente Lo que están haciendo Marcar mucho El mercado de la nostalgia Nuestro mercado Es de personas De 35 años para arriba O sea Que son los Los que a lo mejor Cuando fuimos campeones En el 97 Tenían 10 Entre 10 Y 18 años Pues yo Que soy de esa camada Que los veía Y decía No, no, no Que si esos son mis ídolos No, entonces La verdad Este, sí Sí, estamos Este Manejándonos En esa situación Ojalá que Que pues tú Que eres Prácticamente gente De nosotros Este Nos apoyes Para Para Darle seguimiento A Pues a las leyendas Del Guadalajara A todo el proyecto Yo estoy muy agradecido Por el apoyo Que he recibido De su parte De todos en general Y a ti El día de hoy Que me acompañas Mi querido Gus De verdad Como aficionado Más allá de hoy Que empezamos A hacer una buena amistad Te quiero agradecer Porque si fue una noche Una tarde inolvidable Cuando vimos campeones De esas chivas Pero insisto El campeonato Fue el colofón Yo tuve Un recuerdo muy bonito De todo lo que hicieron De aquel 5-0 Al América De muchos partidos De ese 5-2 del Atlas Que tampoco se me olvidara El 5-0 fue En el primer torneo corto En el invierno 96 Y entonces digo La verdad es que este equipo Me dio muchas satisfacciones Y hoy estar cerca de ellos Y hoy ver cómo se llevan Y hoy ver con qué ganas Se entrenan Me llena de ilusión Y por eso estamos Tan comprometidos En apoyarlos Ya saben que como Un simple aficionado que soy Mi ilusión es Que mucha gente más Los conozca y sepan Que si van Se van a divertir Gustavo Yo creo que va a dar la pena Y reitero otra vez Estuve en muchos equipos En muchos vestidores Y puedo ver A ex tigres No sé A ex atlantistas A ex américa Digo porque me equivoqué Por ahí alguna vez también Bueno Anduvimos siendo Hasta comerciales Del PRI Estangelito Los 6 veces Que me volví gator Perdón Este No Entonces este No Me llevo con Con todos Los compañeros así Muy bien Pero Como veo A los ex compañeros De Guadalajara De esa De esa etapa Del Pues de En sí Del 97 No se compara con nadie Los veo como Pues como mis hermanos Como Más que amigos Pues Muy interesante Pues bueno Muchas gracias mi querido Gustavo Te agradezco tu tiempo Ojalá que vengan muchos éxitos más Y ya sabes que estaremos ahí con ustedes Muy cercanos Dando disfusión Pero también disfrutando Insisto como aficionado Todo lo que hacen el día de hoy No Agradecerte a ti La invitación a A venir aquí a A apoyar a A tu programa Y agradecer también aquí al Pachamama Que la verdad Muy recomendable aquí La comidita Gracias Bueno señores Pues ya saben Nos vemos en Uruapan el día 12 de noviembre Y seguiremos En el partido Del fin de semana también Que juega Atlas Chivas Que es un partido importante De cierre de temporada Estaremos como siempre Apoyando al rebaño Porque no hay de otra Acuérdense que también juega La femenil Está bien interesante Que es el partido De semifinales Entre las gallinitas Contra las chivas Ese va a ser a las 5 y media Entonces Ya saben Tenemos que estar con chivas Y en las buenas Y en las malas Siempre contigo Mi amado rebaño No